La verdad es que es muy emocionada el reencuentro también con mis compañeras que no las veía hace mucho tiempo y con ganas de comenzar. Sé que todavía queda un tiempo para volver al campeonato pero dan ganas de que pasen los días lo más rápido posible para ya poder estar jugando y estar jugando por la U, que es lo que en verdad quería hacer desde que llegué a Chile. Bueno, la verdad es que las expectativas se comparten como lo viene haciendo el cuerpo técnico y mis compañeras de alcanzar lo más alto y si eso es buscar el campeonato, es buscar el campeonato. Y creo que también las condiciones están para eso, se está trabajando de manera bien seria y tenemos que pensar en lo más grande porque finalmente estamos trabajando con las mejores condiciones y hay calidad y hay mucha ilusión también de parte de todo el plantel. Creo que la importancia de la mujer en la U ha ido en aumento estos años en cuanto a las condiciones que se le están dando, de equiparar en ese sentido la cancha y de entregarle las condiciones porque se entiende de que para buscar los resultados y obtener buenos resultados necesitamos de condiciones para poder prepararnos y el amor y las ganas por defender a la U están y esas condiciones, tal vez materiales, técnicas, de apoyo más profesional, han ido un aumento y el trabajo que hay en la U no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a lo que yo viví en España. En cuanto a nivel selección es un poco difícil lo que nos pasó ahora estos cinco meses en todos los deportes, algo que no tenía precedentes y la verdad es que yo creo que lo más importante es volver a la competencia. Ya llevamos siete, ocho meses sin competencia en el campeonato nacional, no se juega una, bueno, se alcanzó a jugar una fecha, pero desde octubre del año pasado que está parado el campeonato, así que lo importante es ya volver a competir porque eso va a estar sumando siempre tanto en la selección como en el equipo. Bueno, he estado en alto contacto con el profe, con Carlos, que también fue uno de los principales de mi llegada acá al club y con Monse, que es nuestra kinesióloga, que la conozco ya hace varios años, mi kinesióloga también cuando estaba acá y creo que es muy compartida las ganas de que yo esté aquí entrenando, o sea, yo partiendo como jugadora, pero también de sentir esas ganas en las demás personas es algo que me gusta mucho, que me motiva también y me ilusiona en las metas que nos estamos planteando. Nos sigan por las redes, que estén atentos a nuestros partidos, nosotras nos preparamos para dar lo mejor y para representar de la mejor manera a la U y ahí queremos estar, queremos estar en lo más alto del fútbol femenino en Chile y esperamos también estar en lo más alto a nivel sudamericano. Gracias.